Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo y este va a tratar acerca de la segunda temporada de Anohana. Si queréis saber toda la información oficial y además, pues sobre todo, cuándo se va a estrenar esta segunda temporada, estén muy atentos a este vídeo porque con más información que hay de aquí no vas a salir en ningún otro sitio. También me gustaría decir un segundo antes de empezar que os recomiendo un montón suscribiros al canal porque subimos vídeos todos los días, de uno a dos vídeos diarios, en el cual siempre uno por lo menos va a tratar de noticias de anime. Por ello, en efecto, si de verdad quieres tener todos los días contenido en relación con el anime y siempre ser los mejores y los primeros informados, ya sabéis, muy recomendable suscribirse y activar la campanita porque aquí no solo subimos las típicas noticias de animes que ya todos conocemos, sino que también dedicamos un tiempo a otros animes los cuales son menos conocidos que probablemente os podría encantar tener en el canal. Ya sea como, por ejemplo, confirmaciones de nuevas temporadas, posibles secuelas o simplemente hablando acerca de ellas, por ejemplo, en reseñas. Así que sabéis, chicos, muy atentos a este canal para tener todos los días nuevo contenido relacionado con el anime, de noticias sobre todo. Así que una vez dicho esto, empezamos con el vídeo. Pues resulta, chicos, de que justamente hoy mismo ha ocurrido lo que prácticamente yo, el 99.9% de la gente no se esperaba. Y es que después de 10 años, al fin vuelve a Anohana con una nueva temporada. La verdad es que, claro, mucha gente que se habrá visto el anime y dirá, pero Peter Uch, ¿no es 100% imposible de que este anime vaya a contar con una nueva temporada? Pues la verdad es que muchísima gente pensaba ello y justamente después de que haya pasado 10 años desde su primera emisión. Pero resulta, chicos, de que hoy en el anime Japan 2021 nos han confirmado de que este contará con una segunda temporada original, el cual pues estará basado en los personajes del anime cuando ya son mayores. Deducimos de que este pues será, contará también con unos 11 capítulos y por ese mismo motivo también tengo que daros más información respecto a esto. Porque no simplemente tenemos pues esto exactamente. La parte buena es que ahora habrá mucha gente que dirá, pues Victor Uch, quiero saber todo lo que hay acerca de la nueva temporada de Anohana. Os tengo que decir de que por el momento este proyecto solo ha confirmado esto. Que es debido a que han cumplido pues 10 años, están haciendo el aniversario. Pero resulta, chicos, de que el día 28 de agosto dirán toda la información que tenéis que saber acerca de este nuevo proyecto animado. Por ese mismo motivo, chicos, tendremos que esperar hasta esta fecha. Pero yo creo sinceramente, como justamente encima lo van a decir en agosto y a partir de ahí seguramente ya harían la promoción masiva del anime, estoy creo más seguro de que este podría estrenarse en la temporada de primavera de 2022. Debido a que justamente la anterior también se estrenó en la temporada de primavera de 2011. Por ese motivo yo creo que harán como la anterior temporada, ya que la gran mayoría de animes suelen usar ese mismo concepto, por así decirlo. Si te estrenó una en verano, la siguiente en verano. Que si te estrenó una en invierno, la próxima en mininvierno. Por ese motivo yo creo que encima siendo Anohana hará eso sobre todo, ya que está en la segunda temporada y es bastante conmemoratorio. Así que bueno, chicos, el caso es que lo último ya es más o menos mi idea. Del caso es que lo importante es que este va a contar con una nueva temporada. Y que el 28 de agosto tendremos todo lo que de verdad queremos saber acerca de este. Por ese motivo, chicos, si queréis saber más acerca de Anohana o de cualquier otro anime, tenéis que saber de que en este canal siempre seguís los mejores y los primeros informados. Muchísimas gracias chicos a todos por haber visto este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.